así es ya que esa guardia la ha abierto un poco y ahí ha aprovechado Golden Boy para a pesar de recibir el castigo también responder y Rocky ha recibido buenos golpes como aquí también lo logran conectar con la izquierda abre mucho la guardia en la parte alta Rocky verás y por ahí Golden Boy se ha apuntado muy buenos golpes pero la condición de Rocky verás está saliendo a flote ha aguantado también metralla del Estado de México pero ambos boxeadores no dejan de tirar golpes y van con furia uno detrás del otro mucho cuidado con el Golden Boy una victoria ante Rocky mirada para el Golden Boy significaría grandes cosas terminar con el invicto de este muchacho no se te olvide que Rocky nunca ha peleado más de cuatro rounds así es todos sus peleas estamos llegando al quinto sí aquella división la consiguió pues cuando las peleas que tenía al principio eran de cuatro rounds sí ajá todo lo demás Freddy ha sido por la vía del cloroformo sí el cloroformo los ha mandado descansar temprano sus rivales sí cuidado aquí pues con la derecha de Golden Boy Rocky mirada metiéndose a la pelea cuerpo a cuerpo tiene que buscar como bien decía Freddy golpear cara a cuerpo cara a cuerpo la combinación solamente lanzó un solo golpe ahí está el golpe abajo pero no continúa en la parte de arriba Freddy se queda solamente con un golpe sí tiene que tirar las combinaciones ahí está ahí apareció el abre ahora arriba tratando de encontrar el rostro de Golden Boy Mendoza quien no cede al castigo y también está respondiendo sí una gran pelea damas y cabellos a través de Barry Vision Canal 8 los dos son bien valientes estos muchachos qué gran pelea ahí le está lanzando por la borda el protector bucal por lo tanto el tercero en el ring pide tiempo para que le coloquen al Golden Boy el protector bucal y va por él tratando de golpearlo en la parte baja y lo hace golpeando abajo combinación izquierda-derecha Golden Boy responde y ahí están dándose con todo responde Golden Boy en lo cortito mete las manos Golden Boy al rostro de Rocky Rocky va por él y suena la campana Freddy se va el quinto round ese se lo damos a Rocky la mitad de la pelea se va porque yo le doy ese una pelea muy pareja Freddy sí ese se lo doy yo al Rocky porque los golpes estaban más efectivos así es entramos a la segunda parte de la pelea una pelea interesante emocionante la verdad no nos han quedado de ver Freddy no en serio y ahora le están chequeando el doctor le está chequeando en la nariz a este muchacho así es pero hasta el momento no ha habido ninguna cortada salvo esa no 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 hemorragia nasal que presenta el Golden Boy en Mendoza como se ve el Rocky un poquito un poquito el pómulo el pómulo izquierdo Freddy parece pero se ha controlado bien ahí la esquina de Ramón Marchena ambos de pie y van por el sexto capítulo de esta pelea gran pelea ahí está el Rocky ahí está el Golden Boy de pie ambos lanzando golpes buscando cuerpo a cuerpo ahí está la combinación una pelea limpia no ha habido golpes ilegales hasta el momento una caída por parte del Golden Boy en el primer round pero el hombre ha hecho lo suficiente para nivelar las acciones Rocky Miraz tratando de alcanzar la cara de Golden Boy ahí está la combinación ahí con la izquierda pero Golden Boy también responde y la gente se emociona pero a la vez también Golden Boy responde ahí está pues un golpazo en la humanidad también del Rocky Miraz golpeando la parte hepática el Rocky tratando de ir mermando la condición del detenango del valle Golden Boy de pie estoico aceptando el castigo pero no deja de tirar el gol que le trabaje al cuerpo work the body como dicen work the body ahí está Rocky Miraz con la combinación izquierda derecha a la parte baja Golden Boy también tiene todavía mucha dinamita por detonar y de eso se debe de cuidar Rocky que gran entrada aquí en el Oscar Tigre García para ver a este gran boxeador encenadense que arriesga su invicto ante un gran sinodal como lo ha sido Golden Boy Mendoza buscando el cuerpo es bueno el muchacho también me extraña que el muchacho no lo está boxeando más el Golden Boy así es con puro llave y combinaciones porque está tan alto y tiene el ventaje ahí está valientemente aceptando el golpeo de Rocky también Golden Boy sabe meter las manos Canal 8 Barivisión siempre presenta los mejores eventos le trae a usted después la cartelera de box la pelea este es el armario Rocky Miraz contra José Golden Boy Mendoza sexto asalto de esta pelea ahí están ambos boxeolistas le alcanza a conectar Golden Boy va hacia enfrente Rocky una gran prueba para él Freddy un hombre que está pisando terrenos desconocidos Rocky sexto round ahí está la campana un golpe tardío de Rocky que no va a contar y esto pues continúa muy cerrado Freddy se ha ido el sexto round de esta gran pelea una pelea muy cerrada quiero ver cómo se ve el Rocky si se ve cansado se ve un poquito cansado a ver cómo le va a este muchacho pero también este muchacho los dos están cansados miren nada más así es han tirado muchos golpes los dos han peleado muy fuerte los dos con mucho ánimo Rocky mira se irá a un séptimo round Freddy y cada round que pase pues son terrenos desconocidos para él hombre que acostumbraba a acabar con sus rivales temprano eso es cuando se ve en qué clase de condición está el muchacho así es ya estamos listos pues para entrar al séptimo asalto de esta gran pelea la pelea estelar y vamos pues un juego de cinturas ahí por parte de Rocky ante un hombre tan alto más alto que él como lo es Golden Boy tratar de esquivar pues el alcance del Golden Boy debe encontrar pues cómo mermar la condición de Golden Boy Rocky ahora trata pues de hacer juego de piernas Rocky no hacerle blanco fácil a Golden Boy recordemos que tiene más alcance el de el Estado de México y mayor altura por eso no hay que ponerse ahí como Bullseye Freddy tiro al blanco el Rocky debe estar a la distancia cuidado pues ahí porque Golden Boy puede hacer daño ahora si parece que el Golden Boy lo estaba boxeando como te dije que me extrañaba que no lo estaba boxeando porque está tan alto tiene el ventaje de estar alto así es en pocos pasos darle alcance y tratar de acorralarlo y lanzar esos golpes pues que pueden darle más puntos todavía y por qué no hasta un posible knockout séptimo asalto un Rocky que salió muy precavido Freddy vamos a ver si se decide pues a lanzar más golpes porque aquí Golden Boy está encontrando un camino claro en la humanidad del Rocky Trata de clincharse ahí el Rocky de abrazarse para evitar el castigo ahí le está dando Golden Boy a la salida le alcanzó al Rocky tendrá que cambiar ahora una combinación pero Golden Boy le hizo bien la digestión ahí donde tiene que buscar Freddy el golpeo abajo y después la cara pero se está quedando solamente en un solo golpe Rocky Meraz tiene que ser astuto para procurar pues agenciarse el mayor daño posible hacia su rival ahí está Rocky Meraz en una pelea que le está dando pues hasta el momento podríamos decir en las tarjetas de ustedes y nos con el mayor respeto una ligera ventaja pero solamente la que cuenta es la de los oficiales séptimo asalto de esta pelea a punto de sonar la campana para dar finalizado este séptimo round Golden Boy hacia enfrente Rocky Meraz protegiéndose se terminó se terminó el séptimo round para estos dos gladiadores los oficiales los oficiales